Este es un 2006 Volvo S40. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.4 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Aire acondicionado, control de audio en el volante, indicador de temperatura exterior, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura, un sistema de control de tracción, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento y ruedas de aluminio. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.